hola amigos bienvenidos un día más a dibu clases hoy vamos a dibujar un helado vamos a empezar dibujando el cono de nuestro lado para ello vamos a hacer un triángulo de esta forma sí y le vamos a hacer las formas que tienen los conos de los helados haciendo líneas de esta forma ya lo tenemos y ahora vamos a hacer una bola de helado muy grande para ello vamos a hacer un círculo así le vamos a poner una cereza en la parte de arriba y vamos a hacerle el caramelo así y por último tenemos que decorar nuestro helado para ello le vamos a poner unas virutitas de caramelo que tú puedes colorear del color que más te guste dependiendo del sabor que quieras tu helado lo colorearás de un color o de otro a mí se me ocurre que podría ser rosa y el caramelo blanco dime en los comentarios cómo lo colorearías tú este helado dale a like si te ha gustado y no olvides suscribirte al canal nos vemos en el próximo vídeo de 10 clases chao 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 chao